¿Por qué todavía, con los resultados que hay, que ya sabemos todo lo que no hay y todo lo que quitaron? ¿Por qué todavía el 50% del país lo adora y vota por él? Porque somos un país, voy a usar una palabra que me choca, pero somos un país de huevones, de estirar la mano, no me da una, déme, déme. Y este les avienta, los maicea con dos mil pesos. Sí, es maiceada. Sí, sí. Mil quinientos al mes. Con mil quinientos pesos al mes y ellos se conforman con eso y dicen, bueno, o sea, es que maicea a mi abuelita, maicea a mí, maicea a mi hermana, que es madre soltera. Y entonces sumamos y entonces nos han de dar ocho mil. Diez mil, sí. Y con eso se conforman. Sí. O sea, no fueron a la escuela y no, es que desde que quitaron el civismo en la escuela. Eso fue Echeverría. Pues o sea, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó a los mexicanos? La raza de bronce de verdad está dejando mucho que desear. Porque en lugar de querer a su país, de honrar a su bandera, bueno, yo me acuerdo de los lunes que yo iba a la escuela con mis guantes blancos y para mí era un honor cargar a la bandera. O yo tocaba en la banda de mi escuela y guau, ahí tengo mi tambor. Sí. Y de repente cuando soy muy nerviosa me pongo a tocar, trará, 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 mi tambor, ¿no? Pero entonces no tienen, no tienen expectativas, no tienen esperanza, pues mal alimentados, oye, lo que acaban de hacer con las escuelas de tiempo completo. Oye, ¿qué tal la secretaria de educación por el amor de Dios? Oye, no es que todo lo que ha hecho es en contra del país. Todo lo que toca lo hace mierda, todo, absolutamente. Es el rey Midas, pero al revés. Al revés, sí. Qué horror. Sí, sí, sí. Pero no llegó a trabajar por México, llegó a destruir a México, es un acomplejado, ¿no? No lo aguanto. Bueno, ya no aguanto. Te nota, ¿verdad? Sí. Sí.